Luego de convertirse en uno de los programas favoritos de los televidentes mexicanos, Exatlón cometió un error imperdonable que le hizo perder credibilidad. A lo largo de toda la semana, el público estuvo votando por su concursante preferido a través de mensajes de texto, por los cuales se cobra una comisión. La dinámica, de acuerdo con Exatlón, consistía en que el participante que tuviera menos votos, incluso a través de Twitter, saldría del programa. Sin embargo, durante la emisión del domingo, mientras todos estaban reunidos en la arena, Antonio Rossi que continuó invitando al público a votar y al final ninguno de los concursantes salió. Lo anterior, despertó la molestia de los televidentes, quienes comenzaron a quejarse en redes sociales acusando al programa de ser un fraude y por haber robado dinero a todos los que votaron por mensaje de texto. Los espectadores quedaron inconformes con lo que había pasado y la única explicación que encontraban era que Exatlón los había engañado para conseguir dinero. El programa Exatlón MX durante la semana no se subieron diciendo que mandáramos mensajes para apoyar a nuestro favorito, pero no salió nadie. Profeco favor de entrar en acción, este programa está cometiendo un fraude. Exatlón MX dice una cosa, hace otra, engaña a un público que votó toda una semana y nadie salió. Perdió de mi parte interés a pesar de no dar una versión de los hechos, el programa continuó como de costumbre y a través de su cuenta en Twitter publicó una imagen en la que explica la nueva dinámica, aunque no se dieron detalles sobre los votos. Gracias por ver el video.